Muy buenas, entusiastas de las calorías. En el vídeo de hoy vamos a tratar un polémico tema. Un tema de esos que levantan más ampollas que un cuñal nochebuena, un zapato nuevo y un vendedor de Herbalife. Y es que cuando hablamos de aditivos alimentarios es muy fácil encontrar argumentos científicos a favor y en contra de los mismos. Sin lugar a dudas, los aditivos son uno de los elementos más polémicos dentro del mundo de la nutrición y de la alimentación en general. Por ello, hoy responderemos a esa pregunta tan demandada entre los consumidores. ¿Los aditivos son peligrosos para la salud? ¡Spoiler! ¡No! Existe una fuerte creencia arraigada en la mente de los consumidores desde hace muchos años. Este pensamiento se basa en el rechazo total y absoluto hacia los aditivos, es decir, los famosos números E que encontramos muchas veces en el etiquetado en los productos que compramos habitualmente en el supermercado. Se piensa que los aditivos son algo extraño, algo químico, algo que no debería estar ahí, ¿no? Que no debería formar parte de la comida que ingerimos día tras día. Porque claro, los aditivos no son naturales, son obra del demonio. Pero vamos a ver, ¿me quieres explicar tú a mí qué significa natural? ¡Todo lo que nos rodea es química! Todo está formado por moléculas, por átomos, por sustancias químicas. Tu jodido careto está repleto de cantidades ingentes de carbono y no te veo atemorizado por ello. ¿Sabes por qué? Porque el carbono se halla en tejidos animales y vegetales combinado con el hidrógeno y el oxígeno. El maldito agua que te bebes también es química, es pura química. H2O. ¡Sorpresa! ¡Hidrógeno y oxígeno! Estás bebiendo litros y litros de química todos los días y no es que no sea perjudicial para tu salud, sino que es imprescindible para que no te mueras. Todo lo que nos rodea es química. ¡Todo! Por lo que no tiene mucho sentido temer irracionalmente a la química ni intentar descalificarla con argumentos baratos y carentes de evidencia científica. El pensamiento irracional que nos hace temer todo lo que huele ligeramente a química se llama quimiofobia y, por desgracia, es bastante frecuente en el mundo de la alimentación. La quimiofobia lleva muchos años siendo potenciada por la propia industria alimentaria, a través de algunas campañas de marketing muy poco honestas y carentes de todo sentido científico que han convertido a los aditivos en el enemigo público número uno. Cuando hablas de la palabra natural, entiendo que te refieres a un alimento que no ha sido modificado de ninguna forma mediante ningún proceso tecnológico y cuya naturaleza sigue siendo la misma de siempre, sigue siendo primigenia, ¿verdad? Como por ejemplo una fruta, ¿no? Pues mira, esto es lo que lleva dentro una fruta, pura química. Bueno, voy a intentar relajarme y a entrar en el meollo del asunto para que veáis de verdad cómo está montado el tinglado de los aditivos. Debes saber que en todo el mundo existen diferentes organismos que regulan temáticas de ciencia, nutrición y seguridad alimentaria. En Estados Unidos, por ejemplo, está la FDA, Food and Drug Administration, o ya verí. Y en la Unión Europea, la EFSA, European Food and Safety... European Food Safety Authority. Soy de Wisconsin. En primer lugar, debes saber que todos los aditivos que se encuentran aprobados en la Unión Europea cuentan con su correspondiente número o letra E. Esto quiere decir que existe un control constante para garantizar la seguridad alimentaria de los aditivos por parte de la Unión Europea y de las autoridades competentes. De esta vigilancia se encarga la EFSA, que es la máxima autoridad competente en el terreno científico dentro de la materia. Aunque la EFSA no establece las leyes, lo que hace es asesorar científicamente a la Unión Europea y al Parlamento para que tome una serie de decisiones y de leyes acorde a esas recomendaciones. La EFSA consta de un panel de expertos científicos en la materia que periódicamente va realizando informes y reevaluando ciertos aspectos, como por ejemplo los aditivos, cuando hay nuevas evidencias que sugieren que hace falta quizá una revisión respecto a ese tema. Estas recomendaciones también se tienen en cuenta en otras partes del mundo, donde el comité mixto de la FAO y de la OMS, de expertos en aditivos alimentarios, también realiza sus evaluaciones continuas respecto al tema. Por ello, los aditivos nunca dejan de reevaluarse para intentar adaptar esos límites máximos de consumo en base a las nuevas evidencias científicas. Todo está controlado al milímetro. La cantidad máxima de cada aditivo está estudiada minuciosamente. Para ello existe un parámetro llamado IDA, que es la ingesta diaria admisible, que hace referencia a la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir durante toda su vida sin que se produzca un daño apreciable en su salud. Esta IDA se utiliza en los aditivos, pero no todos los aditivos tienen IDA, ya que muchos de ellos ni siquiera plantean dudas para la salud a largo plazo, por lo que no se le establece un límite tolerable. La IDA generalmente se expresa como miligramos por kilogramos de peso corporal por día y puede aplicarse a un aditivo o a un grupo de aditivos con propiedades similares. Cuando se reevalúa un aditivo y se adapta a las recomendaciones en base a la evidencia científica del momento, la EFSA o la autoridad competente que sea, puede reducir o aumentar el nivel de seguridad modificando la IDA, según esas evidencias. Además, para mantener todavía el nivel de seguridad muy elevado y evitar que grupos de población sensibles puedan superar dicha IDA, como por ejemplo los ancianos, las embarazadas o los niños, lo que se hace es que se aumenta el nivel de seguridad en un factor de 100, por lo que se aumenta la seguridad muchísimo y eso es lo que finalmente pasa a la cantidad de aditivos que se permite utilizar en la alimentación. ¿A que ya no nos dan tanto miedo los aditivos? Si hablamos de salud, podemos abordar las dudas habituales en torno a los aditivos desde muchos puntos de vista. Si te preguntas, ¿los aditivos son peligrosos para la salud? No, no lo son, porque han pasado por rigurosos controles y estudios de toxicidad que garantizan que las cantidades que se añaden a la comida no son perjudiciales. Para ello tendrías que tomar cantidades inhumanas del alimento concreto que tiene el aditivo para tener una minimísima posibilidad de desarrollar un problema asociado de salud debido a ese consumo. Es que el tema no es tan fácil. Ahora si preguntamos, ¿los aditivos son saludables? Pues tampoco. No son sustancias que tengan nutrientes, ni calorías, ni tan siquiera son ingredientes propios del alimento. Son sustancias adicionales con una función concreta que además se mantiene después del procesado del alimento. Esta es la principal diferencia entre un aditivo y un coadyuvante tecnológico, que son sustancias muy parecidas a los aditivos, solo que durante el procesado se pierden y no permanecen al final del mismo, como por ejemplo algunas enzimas y disolventes. También podemos preguntarnos, ¿los aditivos son perjudiciales para la salud? No, pero hay matices. Si hablamos de perjudicial en el sentido de que te van a provocar un cáncer, una enfermedad mortal o te van a llevar directamente al hospital, pues obviamente no. Ni siquiera por sí solo van a ser capaces de provocarte un problema de salud a largo plazo, como hemos explicado previamente. Lo que pasa es que los aditivos habitualmente se añaden en grandes cantidades a productos de una pésima calidad nutricional, como los ultraprocesados, y por eso nos pensamos que los aditivos son más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Además, existen ciertos aditivos que analizados de forma aislada suscitan cierta polémica por su dudosa utilidad y también por algunas noticias que han salido recientemente en torno a ellos. Antes de juzgar el perjuicio de una sustancia, sea aditivo o no, contra la salud, debes pensar que los estudios aislados no aportan una visión global de la relación que tiene esa sustancia con respecto a nuestra salud. Para poder hablar de esa relación con rigor, hacen falta muchísimos estudios en torno al tema que estén diseñados correctamente y que cumplan con una serie de condiciones. Por ello, por más estudios que leas en internet, no te creas el rey del mundo, ya que hay investigaciones de todos los gustos y de todos los colores que dicen casi cualquier cosa. Y digo esto porque hay algunos lumbreras que desde la habitación de casa de sus padres, buscando artículos en internet, se piensan que saben más que la EPSA y que la OMS juntas. Existen aditivos para todos los gustos, colores y sabores, literalmente. Colorantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes, edulcorantes y muchos más que terminan en antes. Y es cierto que muchos de ellos cumplen únicamente funciones estéticas o de relleno, por ejemplo, para mejorar la apariencia o las características organolísticas del producto, es decir, el color, aroma y sabor. Sin embargo, otros de ellos se encargan de inhibir el crecimiento de determinados patógenos que pueden llegar a causarnos bastante daño. Algunos pueden llegar a causarnos graves enfermedades de forma potencial, como por ejemplo la campilobacteriosis, la salmonelosis, el botulismo o la listeriosis. Seguro que te suena esta última. Con todo el lío de la carne mechada que hemos tenido en España, poca gente se ha dado cuenta de un detalle. Y es que en el etiquetado de uno de los productos responsables, probablemente del mayor brote de intoxicación alimentaria que hemos tenido en la historia de España, se hacía una alusión directa a que el producto no contenía aditivos, sin conservantes y sin colorantes. A lo mejor si ese producto tuviera tenido conservantes, no se habría liado tan parda. Aunque a decir verdad y siendo justo, la carne mechada, por su propia composición y su receta, por así decirlo, no es un producto al que se le añadan conservantes. Pero es un ejemplo muy bueno de cómo un etiquetado fomenta el miedo hacia los aditivos cuando esos aditivos literalmente podrían salvarnos la vida. Por eso a muchos derivados cárnicos, como el salchichón, el chorizo, etc., sí que se le añaden nitritos y nitratos, principalmente para inhibir el crecimiento de patógenos como la listeria. Una vez que hemos dejado claro que todos los aditivos son seguros en las dosis suministradas, lo que debemos preguntarnos es si realmente son todos ellos necesarios. Algunos de ellos están envueltos en cierta polémica, como por ejemplo los edulcorantes. Los edulcorantes son probablemente el grupo de sustancias que mayor polémica desata actualmente dentro de los aditivos. Principalmente algunos de ellos, que seguro que te suenan, son el aspartamo, el acesulfame K o la sucralosa. En este ejemplo que te muestro en pantalla se está comparando el aspartamo, que tiene una idea de 40 mg por kg con el consumo de refrescos de cola. Y si haces los cálculos rápidamente, verás que para alcanzar la ida del aspartamo deberías tomar 21 latas de refrescos al día, algo prácticamente imposible. Los edulcorantes poseen ciertos beneficios asociados a su consumo en la dieta, ya que de alguna forma nos ayudan a reducir el contenido de azúcar en la misma. Sin embargo, y paradójicamente, cada vez encontramos más evidencias que vinculan su consumo a largo plazo con un aumento de peso. ¿Cómo puede ser esto? Te preguntarás. Pues se debe a que modifican, parece ser lo que llamamos el umbral del dulzor, y hace que, digamos, de alguna forma sigamos atados a ese sabor dulce y consumamos a largo plazo más productos insanos. Además, algunos estudios científicos sostienen que el consumo de edulcorantes puede modificar nuestra microbiota, es decir, los microorganismos que forman parte de nuestro intestino y en definitiva de nuestro organismo. Sin embargo, parece que todavía no tenemos suficientes evidencias para poder afirmar categóricamente que todos los aditivos provocan este efecto indeseable. Más aún teniendo en cuenta que la investigación científica sobre la microbiota nada más que acaba de empezar y no sabemos mucho acerca de ella y de su interacción con nuestro organismo. Así que debemos seguir investigando más al respecto. Otro de los grupos de aditivos más polémicos son, sin duda, los que comentábamos previamente, los nitritos y los nitratos, que están dentro del grupo de los conservantes. Estos aditivos se emplean de forma muy amplia en distintas categorías de productos, pero dentro de los derivados cárnicos es probablemente donde más uso se les da. El chorizo, el salchichón, el jamón curado o la pechuga de pago, son productos que contienen nitritos añadidos intencionalmente para mejorar la seguridad alimentaria del producto. Porque resulta que además de listerias monocitógenas que comentábamos previamente, también existe una bacteria muy peligrosa llamada Clostridium botulinum, que es probablemente la mayor responsable del uso de nitritos y nitratos en alimentos. Esta bacteria es anaerobia, eso quiere decir que se desarrolla en ambientes sin oxígeno y es capaz de formar esporas muy resistentes. Eso hace que la bacteria aguante ciertas condiciones de temperatura, humedad y pH que otras bacterias normalmente no resisten. La espora aguanta ahí agazapada bajo el musgo y después resucita como la de Fénix y lo que hace es que la bacteria sigue reproduciéndose y haciendo pupita. Clostridium botulinum es la bacteria responsable de producir una de las toxinas más peligrosas y potentes que se conocen en la naturaleza, que es la toxina botulínica. Esta toxina es ampliamente utilizada en el mundo de la cosmética para todo el tema del botox, etc. De hecho, botox viene de ahí, de toxina botulínica. Pero si la ingerimos en el organismo puede ser fatal, ya que puede dar lugar a la enfermedad del botulismo, que es muy grave y tiene una alta tasa de mortalidad. El problema de los nitritos es que plantean algunas dudas sobre su supuesta relación con el desarrollo del cáncer. Esto cobró fuerza a raíz del famoso comunicado de la OMS donde se afirmaba que la carne procesada estaba vinculada fuertemente con el desarrollo del cáncer. Sin embargo, por el momento parece demasiado aventurado culpar únicamente a los nitritos y a los nitratos, ya que podría deberse a la interacción de diferentes componentes dentro del alimento, como por ejemplo, el hierro hemo de la carne, que es un componente propio de la misma. Por si no fuera poco, recientemente se ha publicado una noticia que ponía en bastante duda el uso de nitritos y de nitratos para prevenir el crecimiento de Clostridium botulinum, por lo que ahora mismo se cuestiona si el empleo realmente de los nitritos es eficaz para combatir esta bacteria. El principal problema es que en la actualidad no se ha encontrado todavía otra sustancia, otro componente que inhiba a la bacteria como lo hacen los nitritos y los nitratos. Existen también otros aditivos polémicos, como los colorantes o los potenciadores del sabor, seguro que has oído hablar del glutamato monosódico, que según algunos estudios aislados también podrían provocar efectos indeseables en la salud. Sin embargo, debes saber que a estos aditivos se les aplica el mismo principio de seguridad que hemos comentado con el resto de aditivos. No hay motivos científicos para preocuparse por ellos, aunque a pesar de la seguridad que hay tras estos aditivos debemos realmente plantearnos si son necesarios o no, ya que como hemos comentado, aquellos aditivos que únicamente tienen una función de maquillar o de hacer el producto más apetecible, probablemente sean totalmente prescindibles. Sin embargo, y como ya hemos argumentado previamente, no debemos olvidar que muchos aditivos cumplen con un papel tecnológico y sanitario en la prevención de ciertas intoxicaciones alimentarias. Así que no todo es blanco o negro respecto a los aditivos, es un terreno lleno de matices. Y nada más, muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Espero que esta información te haya resultado útil y si ha sido así, te animo a que lo compartas por redes sociales con todos tus amigos, tus conocidos y ya sabes, por qué no, con gente aleatoria que te cruces por la calle para seguir aumentando y potenciando la divulgación alimentaria... no era así. Y potenciar el aumento y la difusión de la divulgación científica en el maravilloso mundo de la alimentación. Hasta la próxima. Así que se me olvidaba a menuda cabeza la mía. Os dejo como siempre aquí debajo en la biografía algunos enlaces de internet por si deseáis ampliar información en esta temática. ¡Chao!